Ahora vamos a hablar de lo que es el antebrazo, ¿de acuerdo? Quiero que os fijéis en el antebrazo, quiero que os fijéis en esta línea que yo he dibujado antes, en esto de aquí. Es muy importante lo que yo estoy diciendo ahora. Fijaos en esta línea de aquí, así, ¿vale? Y que nos hace una cosa así. ¿Vale? Esto es muy importante, que nos saca una cosa así. Fijaos que hay una distancia, ¿vale? Que queda una distancia, ¿vale? Nos queda una distancia, ¿vale? ¿Lo veis, no? Que nos queda una distancia, ¿de acuerdo? No lo pongo pegado aquí. Eso es porque después podemos jugar, ¿de acuerdo? Después podemos ponerle otro músculo aquí que nos une esta parte de aquí con esta zona de aquí. Y es un músculo que va después hacia aquí también, ¿de acuerdo? Pero para hacer el antebrazo, que es de lo que va este vídeo, ¿vale? Lo suyo es hacerlo así y así, ¿vale? Entonces, aquí ocurre una cosa. Rayamos el medio y modelamos para allá, para allá, para allá. Y modelamos para allá, para allá, para allá. ¿De acuerdo? Entonces, en la parte esta de aquí ocurre una cosa muy curiosa, ¿de acuerdo? Yo lo que he hecho es recto, si os fijáis, ¿vale? He hecho una lista, si os fijáis. ¿Veis? Una lista y otra lista, ¿vale? He hecho esto. Una lista y otra lista, ¿de acuerdo? Pero realmente lo que ocurre aquí es lo siguiente. Aquí hace una especie como de músculo que hace una cosa así y otra así y se marca para el medio. Realmente nos está haciendo una cosa así, pero es muy disimulado. Vamos a decirlo así, pero está, ¿de acuerdo? Es un músculo, pero está, ¿de acuerdo? Entonces, realmente esto nos va a quedar una forma como así, más o menos, para que vosotros me entendáis, una vez trabajado todo. Y aquí tendríamos lo que es la parte de la muñeca, ¿vale? Aquí es donde viene enganchado lo que es la parte de la mano, ¿de acuerdo? Esta sería la zona muñeca, para que vosotros me entendáis, ¿de acuerdo? Y ya está. No sé si me dejó algo, ¿vale? Aquí tendríamos lo que es el antebrazo, ¿de acuerdo? Sería lo que es el antebrazo. Sí que nos faltaría, si además lo queremos trabajar más, una especie como que esto se une aquí y se mete para aquí adentro. Es decir, nos haría una cosa así. Si queremos más, ¿eh? Si queremos trabajar un poquito más, ¿vale? Esto nos quedaría una cosa así realmente, ¿vale? Una cosa así, ¿vale? Más o menos, nos quedaría una cosa así. Y esto iría para aquí, y se conectaría con esta parte de aquí. Pero yo os aconsejo que dejéis una distancia. De aquí y de aquí también, ¿vale?